Qué tal amigos en este vídeo corto te voy a enseñar cómo descargar de una forma segura el capacitador o condensador de un microondas pero antes tengo que advertirte que esta acción es bastante peligrosa y que tú eres el único responsable de lo que a ti te ocurra. Quédate porque el vídeo está muy interesante y dura un suspiro. Para yo realizar este vídeo utilicé dos destornilladores con características técnicas suficientes para aguantar el alto voltaje. Sin comentarte que antes de abrir la tapa del microondas te encuentras una pegatina indicándote que hay alto voltaje y que es peligroso y no debes de tocarlo nunca. El microondas se debe encontrar sobre una base de madera o mesa de madera, en mi caso como la mesa era metálica le he puesto estas dos bases de madera. Por supuesto la norma principal es tocar el microondas siempre desconectado de corriente, una vez que tienes quitada la tapa este condensador que te indico es el que tiene acumulado el alto voltaje, pues bien a continuación te voy a enseñar dos tips de cómo descargarlo correctamente. Y la primera forma que te enseño para descargar el condensador de una manera segura es con los dos destornilladores que al principio te he mencionado, los apoyas en el chasis del microondas y a su vez los introduces cada uno en un conector del condensador, de esta manera el condensador descargaría a través del chasis metálico del microondas, lógicamente el chasis metálico no lo debe de estar tocando en ese momento. Y la otra forma es con un solo destornillador, cruzamos y unimos los dos conectores del condensador y si estuviese cargado en ese momento descargaría, posiblemente daría un chispazo pero eso es normal. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!